No, por ahora la estamos luchando, ¿no? Hay chiquilinas nuevas en el cuadro, pero bien, bien, para ser visitante estuvimos bien, estuvimos a punto de hacer otro golcito, pero bien, son un puntito más para generar un ascenso más adelante, si Dios quiere, no sé cómo están los otros cuadros, hoy creo, no sé si juega otro cuadro, pero bueno, vamos bien. Sí, la verdad que sí, las chiquilinas muy bien, un apoyo impresionante, muy buenas compañeras, y está, luchándola junta, porque es un cuadro muy humilde, y está, hace poco arrancó de vuelta la Vascongada, estuvo dividido un poco, las jugadoras estaban jugando en otro cuadro, pero lo pudimos recuperar. ¿Qué aspiraciones tienen para este año? Las aspiraciones de ganar, todos los cuadros creo que tienen ganas de ganar un campeonato, siempre ha sido nacional el campeón, y bueno, nos encantaría cambiar esa situación en algún momento, si Dios quiere. Hablando nacional, la quinta fecha, la última es contra nacional, pero igual tienen que preparar los partidos para esta semana, ¿cómo lo preparan en la semana? Bueno, nosotros vivimos un partido día a día, todos son importantes, y bueno, practicar mucho, y ver la situación como nos depara el tiempo. Dos partidos, dos goles. Exactamente, he tenido la suerte, esta vez también, se me ha dado, y bueno, es bueno para ver el cuadro, anotar, ¿verdad?